Se fue, la marea subió y se fue No lo busquen, que hasta ahora ya ni se ve Arriba de las nubes va un avión con mi merca Soy dueña de los cielos, cuando paso ellos tiemblan Buena vida, me quiero dar buena vida Aunque me cueste la vida Y me digan que no es de verdad Buena vida, me quiero dar buena vida Aunque me cueste la vida Y me digan que no es de verdad Me dijo ven, chiquitita que aquí estás bien Yo te voy a cuidar, que algún lobo te va a comer Debajo de la tierra corre un tren con mi merca Del cielo cae mi nieve y un sol me calienta Buena vida, me quiero dar buena vida Aunque me cueste la vida Y me digan que no es de verdad Buena vida, me quiero dar buena vida Aunque me cueste la vida Y me digan que no es de verdad Soy kinero, vi que desde mi país al extranjero La droga es lo más que hace dinero Suplidor de una fina mercancía En mi nómina están los políticos y la policía Yo no existiera si mi producto no tuviera demanda Si tú me tiras vela bien donde andas Si tú me tiras vela bien donde andas Con fuerte artillería siempre suena mi banda Brrr, oh yeah Mansiones como Versace Carro el año, bote aviones, mujeres y mariachis Resucitaré en cada vela de la misa Después de mi muerte será la moda mis camisas Buena vida, me quiero dar buena vida Aunque me cueste la vida Y me digan que no es de verdad Buena vida, me quiero dar buena vida Aunque me cueste la vida Y me digan que no es de verdad Soy kinero, soy kinero, mi misión es hacer dinero Un capo con sangre de guerrero Soy kinero, lo que subo, un trabajo por los cielos Triplico las ganancias por el suelo Soy kinero, soy kinero, mi misión es hacer dinero Un capo con sangre de guerrero Muere uno pero nace cien al año Me voy a dar buena vida aunque esta vida es un engaño Buena vida, me quiero dar buena vida Aunque me cueste la vida Y me digan que no es de verdad Buena vida, me quiero dar buena vida Aunque me cueste la vida Aunque me cueste la vida Y me digan que no es de verdad